Los altos índices de violencia que se viven en Michoacán y en México ponen en riesgo la democracia. Cuando no hay procesos electorales libres, cuando los aspirantes precandidatos o candidatas están amenazados por grupos criminales, cuando la gente tiene miedo de salir a votar, la democracia está vulnerada, señala Octavio Ocampo, líder del PRD. Con estos índices de violencia estamos en el riesgo de que la inseguridad violente la democracia del país. Y entonces cuando se toca esta parte, cuando no hay procesos electorales libres, donde la gente está inhibida a participar, donde sigue habiendo candidatas y candidatos o precandidatos o aspirantes que deciden retirarse de una contienda, entonces está vulnerada la democracia de nuestro querido México.